El estudio que presentamos hoy se focaliza en cáncer de mama y concretamente en un subgrupo que representa el 70% de todos los cánceres de mama, que es el grupo receptor hormonal positivo ER2 negativo. Durante muchos años, nuestro grupo y otros, hemos demostrado que este grupo no es biológicamente homogéneo y que al menos se puede identificar cuatro tipos moleculares, el luminal A, el luminal B, el ER2 enriquecido y el basal-like. Las investigaciones previas se han focalizado en cáncer de mama precoz y ahí se ha demostrado su valor pronóstico y también predictivo de beneficio a tratamientos. El estudio que presentamos hoy es novedoso porque se focaliza en cáncer de mama metastático y lo hemos hecho analizando 1.160 muestras de pacientes que participaron en tres estudios de fase 3, pacientes que recibieron tratamiento hormonal y la mitad recibió un fármaco novedoso que es el ribociclip, un inhibidor de CDK4-6. El análisis molecular confirma que identificamos los cuatro subtipos moleculares, que estos subtipos son pronósticos, predicen la supervivencia de las pacientes, pero no solo eso, sino que también predice beneficio al ribociclip y concretamente identificamos que el basal-like, que representa un 3% de las pacientes, no se beneficia del ribociclip y en cambio los otros subtipos sí se benefician y concretamente un subtipo que nos preocupaba mucho que es el ERDOS enriquecido, que tiene un muy mal comportamiento con tratamiento hormonal solamente, este muestra un beneficio, el beneficio mayor observado de los distintos subtipos al ribociclip. Por lo tanto, este estudio denota que en un futuro deberemos subdividir la enfermedad hormono sensible en los cuatro subtipos y los estudios ya están en marcha para demostrar su implementación en la clínica.